La alegría de tener en poco tiempo un camino en buenas condiciones sigue siendo un sueño para los vecinos de la Ruta Nacional 327 aquí en Pérez Celedón, entre San Pedro y Barrio Los Ángeles específicamente. Doña Patricia Sánchez nos envió estas imágenes de la situación que los tiene muy preocupados. Soy Patricia Sánchez, hace días atrás había hablado de este tema, hoy por hoy lo tenemos acá. La ruta de las promesas de Pérez Celedón es ella, no tenemos una ruta de mejor acceso, es una ruta única, espero la ayuda. Sí, esto está un poco complicado como está la situación en este momento. La verdad de ahí, si antes estábamos mal ahora estamos peor todavía. De ahí, es cierto que quiera mejorar, no empeorar. Ay Dios mío, así está todo. Desde lo que es San Pedro hasta un poco más arriba de San Rafael. Está todo así, Barrio Los Ángeles, todo está así. La verdad es que yo no sé cuál fue la mejoría que nos dieron con este, cómo nos están dejando el asfalto hoy día. En la ruta de la 327, la ruta de las promesas. Hemos estrenado carretera no sé cuántas veces. Hoy por hoy la maquinaria ya está en este momento, no sé si ya se la llevaron. Usted puede ver en este momento las imágenes días atrás, pasadas. Nada más hicieron a la gente invertir en alcantarillas para las entradas. Hoy todos quedan con este asfalto único en San Pedro de Pérez Celedón. Está la ruta de la calle 327, ruta nacional. Días atrás hablé de esto. Ya hoy la maquinaria no está presente, ya hoy se la van a llevar. Conavi nos dejó un asfalto muy, 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 muy bien hecho. Muy moderno, este casi que es único. Estaremos atentos para conocer qué va a pasar con estos trabajos que son muy importantes para los vecinos de esta zona en Pérez Celedón.